muy buenas fantasmitas de youtube hoy estamos aquí en un nuevo vídeo del shaq kane en el cual en este vídeo lo único que haremos será hablar con un británico pero tela con el británico de acuerdo si queréis ver por qué tela acaba de ver el vídeo porque y bueno dicho esto vamos a por el juego espero que les guste y ya saben si les gusta pulgarcito arriba ya suscribirse para más vídeos que es gratis cosas que hoy en día casi ya no hay y se va bueno ahora entonces vamos a hablar con éste quería hablar a solas o eso pregunto a ver y recibe el desayuno de la cama también pues tú también modestia aparte vamos a trollearle ni se acuerda venga mensajero tú sí, por eso estás ahí esperando un barco para saber tú dónde esperate más una fortuna oh, fortuna pues un poco sí la verdad un magnate del té ya no vale la pena vivir un magnate del té que se llama el torté no le parece demasiada conciencia tantas que zampan a otras que hay de raro en eso un magnate del té que se llama el torté bueno ya los animales se tratan para los animales, ¿no? pues yo me aguantaré a mí no me gusta el té o sea que sí que no se pueden morir todas he hecho que la reina pudiera levantar el cetro sin su té de las 5 o'clock si usted es el mejor agente del imperio me parece que esto va a acabar fatal hoy sí para mí un momento yo no estaría tan seguro pues no a ver, ¿qué tengo que hacer? no, si yo míralo míralo eso digo yo eso es humos, hombre vamos a ver y después ya a ver, a ver un mensajero que va a investigar tan fatal esto del imperio británico está de tú hombre, eso es lógico, ¿no? y a ver, por eso me mandan a mí, ¿no? no es emoción, ¿no? no, no, no no, no no, tío, que duele es bien Mr. Bean venga venga vamos a ver qué sabes dándole Toma ya Venga Así Rayo McQueen Tenemos a Rayo McQueen en persona chavales Rayo McQueen Oye chaval Este la suelta eh La suelta bien soltada Joder Bueno, bueno, pues nada Pues vamos a tener que encontrar el sello Bueno, pues vamos a dejarlo aquí En el siguiente capítulo lo que vamos a hacer Va a ser encontrar el sello Y bueno, enviar el paquete Y por lo visto nos vamos a llevar a este Soplagaitas de los cojones Que no van a insultarnos Vamos a tener que llevárnoslo De acuerdo Entonces, bueno Y espero que os haya gustado Mira, por lo que veis ya tenemos el paquetito aquí Bueno, y nos vemos en el siguiente vídeo Si os ha gustado ya sabéis Darle a like Y a suscribirse para más vídeos Adiós